Hoy es Navidad En Belén nació el Hijo de Dios ¡Qué felicidad! Tengo libertad y me dio el honor De adorarlo a Él Navidad Grata Navidad Nos dejó el nacimiento de Jesús Navidad Grata Navidad Nos recuerda el nacimiento de Jesús Unamos nuestras voces Cantemos siempre juntos Dejemos que nos una el amor Unamos nuestras voces Cantemos siempre juntos Dejemos que nos una el amor De la Navidad En Belén nació el Hijo de Dios ¡Qué felicidad! Tengo libertad y me dio el honor De adorarlo a Él Navidad Grata Navidad Nos dejó el nacimiento de Jesús Navidad Grata Navidad Nos recuerda el nacimiento de Jesús Unamos nuestras voces Unamos nuestras voces Cantemos siempre juntos Dejemos que nos una el amor De la Navidad De la Navidad ¡Qué felicidad! Si te sientes triste Debir confundido Deja que nazca en ti Jesús Trae tu regalo Tu vida al pesebre Deja que nazca en ti Jesús ¡Qué felicidad! 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 Gracias.